El pasado 20 de septiembre se realizó en el municipio de Sonzón la segunda junta provincial, donde se debatieron acuerdos y proyectos con los municipios activos actualmente. Dándole cumplimiento a los estatutos de la entidad, se realizó la segunda junta provincial. Se contó con la presencia del director de Cornare, los alcaldes de los municipios de Sonzón y la Unión, siendo estos los que hacen parte actualmente de la provincia de La Paz. Los puntos que tratamos fue los proyectos que ya están formulados desde la provincia de La Paz y la distribución de la utilidad de un proyecto en el que nos designaron ejecutores en el nordeste antioqueño. Entonces, cómo sería la distribución en la entidad para darle cumplimiento al plan estratégico provincial. Asimismo, se les compartió a los integrantes de la Junta Provincial un documento emanado del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, donde nos informan que el 5% de obra pública del proyecto que se va a desarrollar en el nordeste, que serían aproximadamente 1.070 millones de pesos, sería para impactar los municipios de la provincia de La Paz en un proyecto para fortalecer la seguridad de los municipios, pues porque de esta manera lo contempla la ley. Bueno, municipios activos en este momento en la provincia, como lo pudimos ver, los municipios de Sonzón y de La Unión, pues desafortunadamente por temas de agenda no nos pudo acompañar la delegada del gobernador, pues que siempre participa en estos espacios, y también los representantes de los consejos. Bueno, pues quedamos de realizar una reunión prontamente con el apoyo de la gobernación de Antioquia para definir la situación con Argelia y con Nariño, para ver cómo se puede sanear la situación que se han venido presentando con estos municipios. También por parte de la gobernación el compromiso de ayudarnos a agilizar el proyecto que fue presentado para la pavimentación de vías de los municipios de Sonzón y de Abejorral. Uno de los puntos más importantes de este encuentro fue la firma de un hecho provincial entre Cornare y la provincia de La Paz, hecho que apunta al cuidado y conservación del páramo. Y como, digamos, elemento fundamental de esta Junta Provincial, pues tuvimos la oportunidad de firmar el primer hecho provincial de este año, consistente en la articulación de esfuerzos de la provincia de La Paz y de Cornare para adelantar acciones estratégicas de conservación y protección del páramo de Sonzón, Argelia, Nariño y Abejorral. Es uno de los ecosistemas sin duda más importantes que tenemos en la región. Nosotros trabajamos arduamente por muchos años para que el Ministerio de Ambiente lograra definir e integrar al Sistema Nacional de Áreas Protegidas y de Páramos. El páramo de Sonzón finalmente se hizo en el año 2016. Ya está alinderado, está caracterizado y hemos venido trabajando de manera aislada y lo que queremos aquí es articular esos esfuerzos con todas las administraciones municipales, con la provincia y con las comunidades que hacen parte de este ecosistema estratégico. Además, la entidad aprovechó este encuentro para presentarse oficialmente como entidad EPCEA. Uno de los acuerdos y de las presentaciones que realizamos el día de hoy es que la provincia se habilitó como EPCEA, como una entidad prestadora de servicios de extensión agropecuaria. Es una habilitación que es muy importante, nuestros municipios son rurales y poder llegar a nuestros productores y a nuestras comunidades a brindarles este servicio y a dejar como la capacidad instalada para que ellos den un manejo más adecuado en la producción, pues es muy importante. Con esta prestación de este servicio avanzamos con el municipio de Abejorral, con ellos estamos suscribiendo un convenio para prestar este servicio público de extensión agropecuaria. Los municipios de la Unión y Sonzón están evaluando cómo juntar recursos ante la ADR, Agencia de Desarrollo Rural, y la Gobernación de Antioquia para contratar este servicio de extensión agropecuaria.